Ricardo Ferretti no piensa vestirse de tricolor más allá de dos fechas FIFA. —La Federación Mexicana de Fútbol está buscando entrenador y no es él, aceptó con serenidad. —Sí están buscando, entrenador, me consta, porque ya hay uno que hasta me habló, presumió bromista durante su tradicional conferencia de los lunes. Ese técnico que se caracteriza por un carácter serio manejó con humor que sea otro el que se elija seleccionador, mientras que él fungirá como interino. —Incluso, jugó con la inquietud de la prensa, cómplice de lo que prepara la FMF, con quien supuestamente se reunió ayer por la noche. —¿Alguna pista, del próximo DT? —preguntó un reportero. —La pista. —¿Cuál quieres, la de Laredo, un calleno a la Ciudad de México? —respondió entre risas, para reiterar su interinato. —Las fechas las voy a cumplir mientras buscan a la persona adecuada. Tengo mucha confianza para que en la tercera fecha FIFA ya tengan al entrenador. Además, el Tuca se bajó estrellitas al considerar que hay estrategas mejores que él. —Hay muchos entrenadores excelentes en el mundo. Pero lo quieren a usted. Pero tienen que escoger a uno mejor que yo, replicó. —Respecto a la preparación contra los representativos contra Uruguay y Estados Unidos, el Tuca explicó que ya estuve viendo las listas anteriores y vamos a buscar lo que piden los directivos de la federación, los proyectos que ellos tienen, lo que me toca por las fechas FIFA de este año y espero que encuentren lo antes posible a quien va a llevar el proceso al Mundial. De igual modo, el Timonel adelantó que en su regreso al banquillo tricolor será para considerar a una base que empiece en el proceso mundialista. —Ahorita estoy pensando en un proyecto, la lista será pensando a la posibilidad del jugador. Más noticias en MSN Tuca, tienen una mala imagen de mi medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente que dijo L.A. —Park tras desenmascarar al hijo del fantasma. El hijo de la fantasma reconoció la victoria de L.A. —Park en Triplemania 26 y aseguró que demostró por qué es una leyenda. Medio tiempo nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño el técnico de Pumas se dijo frustrado por no obtener el triunfo ante los actores positivos que tenían enfrente. Medio tiempo Roberto Hernández tiene el sueño de una final. El entrenador de Monarcas declaró que la ilusión del equipo es dar un salto de calidad y no solo clasificar a Liguilla, sino pelear el título. Medio tiempo un cancelar 00051. Configuración desactivado HDHQS de Lotuca, tienen una mala imagen de mi Tuca, tienen una mala imagen de mi medio tiempo. Ver más videos. Compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente que dijo L.A. —Park tras desenmascarar al hijo del fantasma. Medio tiempo 2.40. Nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño. Medio tiempo 1.16. Roberto Hernández tiene el sueño de una final. Medio tiempo 1.44. El equipo sintió el trajín. Diego Alonso. Medio tiempo 1.35. Henry Martin no se considera el héroe de América. Medio tiempo 1.32. No podemos arrancar los juegos a medio gas. Piojo. Medio tiempo 0.55. América. Demostró coraje. Pol Aguilar. Medio tiempo 1.2. Ante. Ante. Fumas. Nunca estuvimos en la lona. Gudeo. Medio tiempo 0.34. Ante. América. Pecamos de inocentes. Pablo Barrera. Medio tiempo 1.35. El bar ya está en su prueba. Piloto. Medio tiempo 0.46. Acuari. El último lugar más famoso en México. 68. Medio tiempo 1. Se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años. Medio tiempo 1.54. Miguel Ángel Vargas. El hombre récord del maratón CDMX. Medio tiempo 3.39. Atlético de San Luis. Le canta el santo patrono San Luis Rey. Medio tiempo 1.36. Ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa. Medio tiempo 1.1. Espinosa no planea dar un paso al costado. Medio tiempo 0.53. Siguiente. Medio tiempo 3.39. Atlético de San Luis.